Los demás deberían de retomararse y yo creo que se van a ir hacia atrás del mapa E, hacia el respawn de los de la CGO. Bueno, este chico Pogo está pusheando y yo creo que se debería de ir a comer a este chico de Swylak, pero ya llegó Naruto a Soplesu cuando ya cayó Pogo. Ya solamente queda este chico de Shex que ya cayó y bueno, Abstract reclama navaja. Y bueno, estos chicos de 4K recomponen el camino, ya están a un punto solamente de empatar a estos chicos de más y bueno, se está poniendo bastante interesante. Donde no están campeando, que es lo importante, que es lo que más me interesa a mí para que sea un match un poquito más fluido, más entretenido y bueno, estos chicos están jugando con todo. Exactamente, pues vamos a ver, van 2-1, así que ya saco una ronda 4K, vamos a ver si esto les sirve para animarse en el match. Ya tienen arco, ya tienen frags también, así que más regalando las armas de mapa y eso a ver si no les causa un problema más adelante en la ronda. Yo creo que no, estos chicos de más están ahí en la zona de mortero, se están acorralando con unas buenas granadas, ahí pueden morir hasta 2. Yo creo que desde que vayan a abrir, Fogo ya quedó un poco más de ahí, y bueno, está ahí jugando bastante bien con ese arco. Exactamente, está ahí jugando bastante bien. Pues vamos a ver si ese arco puede hacer otra baja más. Ya tienen ahí a los que están ahí en puente, así que podrían ir a pushar a este chico que estaba ahí en puente, ya se les echó para atrás. Lo tenían prácticamente 3 contra 1, y bueno, en su cambio más podría ir a pushar al chico que está ahí abajo, que es este compañero. Bueno, vamos a buscarlo, parece que ya lo vieron, tendrán que ir por él, eh, tendrán que ir por él, aunque tira a Pogo con ese superlanza. Cayó, 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 cayó. Ya cayó, que está despertizado, Pogo quiere ir por él, pero... A ver a caer, va a caer. Va a caer, va a caer. Yo creo que cometió una desinocación al querer ir por él, y bueno, este chico de Explosity... Toma, me tío, güey, me tiro de una, güey. Ya también, eh, mata también a estos chicos de Tryline el otro de 4K hasta el poniendo el camino. Exactamente, parece que esto se va a empatar. Ya está ahí, súper encerrado con esa Lancer, va a caer, sí por qué sí. No lo dejes, no lo dejes. Y pues bien, ya cayó, se empata esto, eh. Se empató bastante, bastante rápido, güey. Estos chicos de 4K como que están tomando un poquito más de confianza en el match Y yo creo que si ponen bien estas pilas y no sé de... Otra vez hay que aplicar la misma, vayas uno conmigo o otra nada Como lo estaban haciendo yo... Exactamente, vamos a ver, parece que ya están animando Viene una, viene una, viene una, ¿cuántos hay poni? Buena, buena, ve, ve Ya lo tíralo, 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 pobres, ve, pobres Ahí va, 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 ahí va Arriba, 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 está andando arriba Ahí lo cayó, cayó Bien, 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 ya, ya van, se le dan la vuelta, eh Están a punto de hacer un combat bastante, bastante bueno ahí Como te comenté, están este, están este, tomando un poquito más de confianza Y están a una ruta de remontar y de pasar a la siguiente ruta Exactamente, por lo mientras 4K teniendo apoyo ahí en los comentarios Creo que eso les ha, les ha ayudado porque se están inspirando Jugaron, comenzaron muy, muy mal, este De hecho peleándose casi entre ellos Eh, ya se empiezan a animar, empiezan a ir Y vamos a ver si esa frag puede hacer una baja ahí en el área de De, no, su, este Que quedó, quedó muy corta esa frag Podían haber hecho una baja ahí en el área de De arma, de Pero no, no, no lo hicieron Y bueno, esto sigue, esto sigue igual, eh Bueno, vemos que este chico de Explosive y Push Estaba ese, ese one shot Este, bueno, lo que pasa es lo que pasa es que estoy cumpliendo el 9 Para que, este, para que no, este, el, 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 el francho láser Yo, 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 yo voy por allá. Y bueno, estos chicos de más están... Un poquito ahí en la zona de Redstone, güey. Pero bueno, Explosity estuvo a punto de caer. Twilight también. Y bueno, Astral también está un poquito one shot. Ya hasta a punto de caer, casi lo tiran. Este, logró correr y bueno, estos chicos de 4K quieren ganar. Están presionando. Ya, ya tiraron a ese chico, Twainy. Twainy, eh, tienen que ir a reclamar esa baja. Ya la reclaman. Y Rush estuvo a nada de caer. Este chico ya se cayó dos veces, así que una vez más. Y lo estará despidiendo de esta ronda, eh. Vamos, vamos a ver. Parece ser que más, este, no quiere dar su brazo a torcer. Y quiere, quiere darle pelea aún más a los chicos de 4K, eh. Sí, es este, eh, Naruto ya también muere por este chico de Will. Explosity push ya está one shot, está a punto de caer. Pero logran correr, creo, uy, uy, apenitas, eh. Bien, 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 bien. Sí, la sacan, sí, la sacan, sí, la sacan. Bastante, bastante bien. Y bueno, estos chicos de IMAG ya están empezando a repartirse en el mapa para aclarar a estos chicos de 4K. No la tienen, este, eh, eh, muy, muy complicada. Pero pues, estos chicos de IMAG se están lanciando a tope, eh. Y estos Lancer con unas recargas activas son bastante, bastante letales. Pues vamos a ver Que van a hacer Y por lo mientras ya se separaron Ya se separaron, ya reivindican a Rush Y reclaman la última baja Y ese DC va a caer en cualquier momento Ya cayó y nos vamos a ir Hasta la larga de todo el enfrentamiento 3-3 Ahora si que el que meta gol gana Y pues vamos a ver Que equipo Pasa la siguiente ronda Los dos equipos jugando bien Tanto 4k como más Así que los dos se merecen pasar Solamente uno lo hace Y pues vamos a ver quien es Por lo mientras más se va a ir por esas frags Así es Están optando por ir por las frags 2-3 ya bajó a este chico de check 2-3 super one shoot Ya lo tiraron a él Muy mala decisión Llegó este chico de abstract Intercante a la baja Twilight ya tiene ahí el sniper Pogo ya tiene las ganas de representación Y bueno Estos están poniendo bastante interesante Están jugando con bastante Pero tienen los dos equipos Porque cualquier error Y les cuesta su Exactamente Si tú estás viendo la retransmisión en YouTube Bueno Ojalá nos puedas acompañar A partir de las 7 de la noche Más al ratito Hora del centro de México Ya con los match en vivo por Twitch Aquí abajito en la descripción Está el canal de Twitch Para que te pases Y si aún no te has suscrito al canal Pues no Suscríbete Nada te cuesta Para que no te pierdas Ningún enfrentamiento De esa Premier Year En su versión de GO 3 Que reparte un premio A 2.500 al team ganador Junto con un Un intro Y un revamp Y un intro Para el segundo lugar Así es No se les olvide Apoyar a los patrocinadores Porque sin ellos Esto no sería posible Estos suculentos premios Que ofrece Premier Year Bueno Es que Aquí tenés la caja Se la puede volar El team de THS Que es el creador Y bueno El patrocinador De De Premier Year Y bueno Estos chicos Están presionando Cada vez más Es sniper Yo creo que puede Hacer la diferencia En cualquier momento En cualquier segundo Puede volar una cabeza Y puede darle la ventaja A su equipo Se está moviendo Pero cuidado Porque Lo pueden encerrar Yo creo que Hay que tener bastante cuidado Esto ya se puso Un poquito campeado Esto ya se puso Un poquitillo campeado Este Los chicos de 4K Estaban empujando bien Estos chicos De más Están encerrados Ahí en la zona Del mortero Creo que todavía No hay granadas De fragmentación Si no me equivoco Este Ahorita checamos Súper rápido Creo que todavía No hay Y bueno Este Yo creo que Las granadas Yo creo que Serían lo que Marcarían La diferencia En este match En esta ronda Ya hay granadas De fragmentación Con unas buenas granadas Y estos chicos de 4K Van a recogerlas Pues vamos Vamos a ver Porque se está Campeando el asunto Eh Bastante campeado Bueno vamos Vamos a ver Ya se van a ir por este DC Van a ir por el Y se echa Se echa para atrás Le avientan unas Para ayudarlo Ya emprenden la huida Vamos a ver Si no tenemos Un punto muerto Y ahora tendrían Que ir por este Compañero Que está ahí En el área De arco Vamos a ver Si pueden ir No se animan Naruto va a caer Ya cayó Vamos a ver Si el compañero Lo levanta Ya lo levantó Y se está poniendo Bueno el asunto Ahí en el área De puente Buena buena Una granada Una granada Una granada No ya no tengo Rush está a punto De caer Esta one shot Yo también Y bueno Estos chicos De 4K Hicieron un sandwich Bien 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 Manta la manta 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 Güey la tenemos La tenemos Como nunca Y bueno Con un guardo Va a correr Va a correr Va a correr Le quedan 20 segundos Al encuentro Vamos a ver Exactamente Ya tenemos Estos chicos 4K Invitados Ya a la siguiente ronda Y bueno También les damos Las felicitaciones A esos chicos De más Porque jugaron Bastante bien Pero se les escapó Allí en el último En el último Medio segundo El match Y bueno Vimos unos match Entretenidos Ojalá nos puedan Acompañar El día de mañana A partir de las 7 de la noche Y bueno Nos despedimos Agradecemos Su presencia Ojalá nos puedan Acompañar Mañana Traemos ya Otros 4 enfrentamientos Y bueno Agradezco a mi amigo Arcuate que me haya Acompañado en los comentarios De hoy Gracias Arcuate De nada Ya sabes que estamos Con bastante gusto Ya mañana vamos a Tratar de No cometer tantos Errores como hoy Ya que hoy Estábamos empolvados Este Y bueno Ya mañana vamos a A regresar con un poquito Más de grasa No corporal De aceite Para ponernos Bien chidoris En los streams Y en la comentada Y bueno Una mejor calidad De audio Y todo lo posible Para que esto sea Bastante bastante Entretenido Para todos ustedes Y pues para nosotros También Exactamente Nos despedimos chicos Gracias por habernos Acompañado Los esperamos mañana 7 de la noche Hora del centro de México Me despido Hora del centro de México Hora del centro de México Gracias.